Bienvenido al nivel 2 de Anime Lo Simulator Antes de nada, antes de comenzar Vamos a meter el código que se me olvidó del primer vídeo Así que vamos a hacerlo directamente Para ello nos vamos a la derecha Donde está la pluma, le das a la pluma Que sería pues como la pluma del pájaro de Twitter ¿Vale? Y escribimos ahí Release Release Le das Y me han dado 25 gemas Así que atentos a la jugada 25 gemas, muy ricas Ya sabes que son complicadas de conseguir Y bueno, yo acabo de llegar ahora mismo Al nivel 10 Y como veis tengo el símbolo de admiración Ahí, así que le doy Y ahí tengo recompensas Yo creo que la del nivel 5 Yo creo que he entrado aquí y no me la marcaba No sé Pero bueno, ahora puedo coger la del nivel 5 Y la del nivel 10 Que es un 5% más de fuerza Así que venga Recojo la del nivel 5 Y recojo la del nivel 10 Pues ya están Ya están cogidas Bueno, como veis aquí estoy en la zona inicial Tenemos unos skills Que tenemos algunos nuevos Yo tengo el legendario este Que me ha tocado Y voy con él Es que claro, vale 10 gemas Este ya Ahora mismo tendría para comprar 6 Ya lo probaré a comprar más A ver si toca algo mejor O en el siguiente nivel Luego aquí tenemos especial pets Nada, que son con robux Nos olvidamos de ellas Y las pets normales Que yo tengo que gastar ahora Un montonazo Antes de que pueda hacer el reveal Pero vamos, voy a seguir ahorrando Ya cuando tenga para el reveal Pues ya me gasto todo el dinero Abriendo huevos Ya sabéis que cuando lleguéis aquí Le dais a las misiones Y completáis las misiones Ya sabéis como siempre Pues matar primero a los fáciles Luego fácil con un poquito más difícil Luego fáciles medios y difíciles Y muy jefes Y de todo, nada Lo hacéis rápido Y como vemos aquí Oh, pues tenemos una máquina de gemas Que si entramos en ella Pone convertir 5 piedras de estas Yo tuve en el primer reveal Yo tuve 5 piedras de estas Solo que no me acuerdo de donde las saqué 5 piedras de estas Una gema Yo tengo 0 No puedo hacer nada No puedo hacer nada ahora mismo Es insuficientes sars Las llaman Las sars Que son las piedras estas Pues no tengo ninguna ahora mismo No recuerdo como las conseguí yo Si me tocaron O como No sé No sé como lo hice Pero vamos Pone estimado No que te lo den No que sea exactamente A lo mejor te dan menos O no sé A lo mejor no te dan nada Bueno, el caso es que aquí Nada, pues no tienes nada Tienes aquí unos monstruos Aquí llegáis aquí Y veis una zona En la que no hay nada Pero de vez en cuando Aparece un mensajito A la izquierda Que dice La noche ha llegado Lo dice en inglés La noche ha llegado Dark Knight Bosses Has spawned ¿Vale? Que entonces es cuando Aparece aquí Aparece con unas letras azules No lo veis en el menú Vamos No lo veis ahí en el texto Porque Porque está Mi cabeza Estoy yo ¿Vale? Pero vamos Ahí aparece eso Y entonces aparece aquí Un monstruo Que le podéis matar No pasa nada Y no hay mayor complicación Bueno El mapa sigue por aquí Nos vamos hacia la derecha Del mapa Subimos aquí arriba Y aquí pues sigues teniendo Pues los monstruos Unos más grandes Otros más pequeños Que también les matas Te dan armas Y todo eso Y entonces aquí ya tenemos El acceso al siguiente mundo Que yo No he entrado todavía Estoy esperando Ahora mismo Para hacerlo con vosotros A ver que pide A ver que monstruo hay Y eso Así que venga Entro 1,2 millones de estrellas Venga Comprar Vamos a ver si hay monstruo Y fijaros Un monstruo de minuto y medio 4 billones Hay que empezar aquí A darle caña No creo que me dé tiempo A matarle Tendré que subir Bastante nivel Y encima Si llego tarde Y me pongo a Que no tengo puesto El automático Pues mal empezamos Así que yo Según baje El golpe con efecto este Pues se le vuelvo a dar Pero vamos Ni de cerca Le voy a matar Así que Voy a tener que Retroceder para atrás Abrir huevos Tener mejores mascotas Tener mayor nivel Y entonces Acabar con este Con el cube alien 5, 4 Fijaros Solo en lo que le he quitado Así que No soy rival Para él todavía Así que ¿Qué tengo que hacer? Pues aparte de ir subiendo De nivel Pues lo que tengo que hacer Es comprar mascotas Me vengo aquí Y voy a poner El automático Y voy a empezar Me voy a gastar Todo el dinero En mascotas A ver que me va saliendo Bueno pues ya me he gastado Los 8 millones Que tenía Y me han tocado Dos legendarias Vamos a ver El poder que tienen Ahí están Todas las que he conseguido Nivel 1,25 Bueno pues si que puedo cambiar Estas dos Estas dos las puedo quitar Y entonces ya Porque el brócoli este Se queda Por supuesto Así que venga Equipar Y esta otra De 1,25 También equipar Sube un poquillo más Pero bueno Ahí está Así que bueno Pues he subido Un poquito de nivel Todas estas Las puedo borrar Así que le doy A la bolsa de dinero Y selecciono Todas las que quiero vender Todas estas Que no me hacen falta Que pena Que no se pueda Aquí Tradear Pero bueno Así es Así que le doy Vender Quiero vender esas 12 Exacto Y me quedo pues Con las 3 que puedo usar Ahí está Pues ahora tengo pues Estas 3 mascotas Imagino que aún No sean ni de cerca Suficiente Para poder Vencer al monstruo ese Así que Tendré que seguir Farmeando Luchando contra Monstruos Para ir subiendo De nivel Como veis Aquí hay un tío Farmeando a FK Que vamos Es lo que Yo quiero hacer Y como aquí Pues hay otra persona Lo que haré Es usar La extensión RO PRO Del navegador Que tengo un tutorial Por ahí Que la podéis ver Instalarosla Y buscar un servidor Que esté vacío Pues para Para hacerlo Porque fijaros Si me vengo aquí Me voy a encontrar Con el monstruo Y no le voy a hacer Ni cosquillas Aún así Vengo para adentro Empiezo aquí A usar golpes Pero No le voy a hacer Ni cosquillas Como digo Me hace falta todavía Mucho nivel Así que bueno Pues nos vemos En el siguiente vídeo Que ya Espero haber pasado esto ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos En el siguiente vídeo Si tienes cualquier comentario Me lo decís Así que nada más Y hasta luego Chau 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 ¡Gracias!